Hay una infinidad de escenarios que vengo recorriendo de la región, de Córdoba, ahora hace poco estuve ahí en Córdoba capital y recorriendo el país completo prácticamente y muy contento de estar acá en Hele, haber compartido una tarde re linda, así que muy feliz y compartí un repertorio muy variado de temas resaltando el violín al comienzo y después con un poquito más movido, así de cumbia, cachengue, cuarteto como para levantar el ánimo y hubo un show bastante variado para todas las edades, desde la música moderna hasta la música de Sheila, de los años pasados y bueno, viviendo esta primavera, este otoño espectacular, está hermoso, el clima medio inestable, pero hoy fue un día espectacular por suerte, si bien a la mañana ha sido un poquito nuboso, pero mirá ahora, se logró despejar un clima casi verano, así tipo muy, muy... Estaba en las condiciones para disfrutar de la música al aire libre. Emi, ¿tocás el violín desde qué cantidad de tiempo? Desde los 13, 14 años, actualmente tengo 26, así que me acompaña más de la mitad del tiempo que viví, ya lo tengo con el violín en mis manos. ¿Con un profe de esperanza? Con un profe de esperanza, Ronald Burkini, después me fui a estudiar a Santa Fe y actualmente estoy en Santa Fe, estudiando música y ahora me compré un nuevo instrumento, un bandoneón y estoy aprendiendo a tocar el bandoneón también. ¿Sos músico por familia, por elección? ¿Hay alguien de la familia que te retiró para ese lado? No, mi abuelo tocaba la armónica, mi tío la acordeón y de chiquito yo siempre veía los instrumentos y siempre me llamaban la atención, pero sí, se puede decir que fue de familia, mi tío toca el acordeón, mi abuelo toca la armónica, o sea, mi tío sigue tocando y son gente grande, debes tener 80, 90 años, imagínate las músicas valesanas que tocan. ¿Qué particularidad la del violinista? Porque no es un instrumento de los más masivos, no sé, vos te vas a Santiago del Estero y sí, pero tal vez acá en nuestra provincia de Santa Fe... Te tocan chacarera zamba y no te tocan cuarteto, cumbia, en eso soy el único, me dijeron, que soy el único haciendo eso, haciendo con violín, cuarteto, cumbia y todo un poquito. ¿Y por qué lo haces así? ¿Porque te nace? ¿Porque dijiste, mirá, hay una calle, hay un sector que tal vez le puede gustar? Al pasar los años la gente me empezaba a pedir el tema movido, así, me empezaba a pedir el tema movido y bueno, de a poquito tocaba lo que tenía que tocar, digamos, me contrataban para tocar el bal y algo y después ya me pedían que me eche con algo de, o algún tema del momento, viste, qué sé yo, como las de Bizarraba, de Quevedo y todo eso, entonces me fui largando a hacer otras cosas, viste, pero de chiquito que ya lo vengo haciendo de ir entre la gente, todo, así que... Esto te crea un feedback con el público increíble, una relación que termina siendo muy afectuosa. Sí, ando entre el público, por ejemplo, y me gusta cantar, a tocar el violín entre la gente, cuando se da el momento, viste, por ahí hay lugares que hay mucha gente y no se puede ni caminar, pero estamos arriba del escenario, pero yo siempre paso a estar abajo del escenario. Me gusta escucharme con los parlantes frontales, viste, y el sonido muy lindo acá, por lo que tengo entendido los parlantes los fabrican acá de la zona, son muy buenas. Son muy buenas. Bueno, Emi, un gusto conocerte un poquito más, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a vos por toda tu prensa, por tu presentación estelar que me hiciste Eugenio, y muy contento de haber pasado por Hesley, la gente amable, muy buena gente, y les mando un saludo enorme, y ojalá que algún día en el futuro vuelva a estar acá, porque la verdad que me voy muy contento.